Buenas cabros como están el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y es que se acaba de estrenar el nuevo trailer del capítulo número 2 de digital circus y es que hace bastantes semanas que no hemos tenido ninguna información sobre esta serie solamente algunas partes de imágenes que han lanzado en sus diferentes redes sociales ahora bien estas imágenes al parecer son spoilers de este siguiente capítulo ya que en unos fragmentos de este trailer ya lo habíamos visto previamente en estas imágenes lanzadas y bueno no solamente lanzaron el trailer sino que al final de este mismo nos mostrarían la fecha de lanzamiento de este próximo capítulo y es bastante pronto y es que es impresionante cómo ha pasado el tiempo desde el capítulo número 1 y bueno este capítulo número 2 se estrenaría este 3 de mayo y bueno este vídeo lo estoy grabando el 19 de abril así que relativamente queda bastante poco por otro lado no se ha revelado la duración de este capítulo aunque posiblemente sea igual que el anterior o sea unos 30 a 25 minutos aunque este trailer igual ha dejado bastantes dudas y es que fue lanzado en su idioma original y no fue lanzado en español simultáneamente esto ha dejado bastantes dudas y es que el capítulo número 1 está doblado al español latino al igual que prácticamente todo el canal de glitch menos este último vídeo y eso ha dejado bastantes dudas porque la gente piensa de que ya no se doblará los capítulos cosa de que están muy equivocados porque si lanzarán este capítulo número 2 en español latino y bueno como última cosa que fue revelada sería ni más ni menos que la miniatura o sea todo el proceso de creación para este nuevo trailer y lo menciono porque bastante curioso de cómo lo crearon sinceramente les quedó bastante genial y bueno sin mucho más básicamente el trailer muestra todo lo que vamos a ver en el capítulo número 2 que serían que están en este mundo de dulces como lo había mencionado hace algunos vídeos atrás y la verdad es que se muestran bastante escenas nuevas sinceramente todos estas escenas me gustaría hablarlas en un short pero obviamente se apoyan este vídeo las estaremos analizando ya como un vídeo completo y bueno igual con este trailer se nos deja confirmado de que se tratará el capítulo 2 de este reino de dulces como había mencionado pero el capítulo número 3 se podría tratar de esta parte en específico donde sale jacks como un chambeador que ya incluso le sacaron mercancía cosa bastante rara pero bueno básicamente cuando se estrenen el capítulo número 2 también va a haber una cantidad exagerada de mercancía falsa que quizás la comentemos en el canal ya que los dos capítulos que tengo sobre esta serie de analizando o bueno básicamente mostrando mercancía falsa de digital circus le ha ido bastante bien yo creo que una tercera parte igual se podría venir bastante pronto pero bueno déjame todos tus opiniones en la caja de comentarios nosotros hablando de digital circus posiblemente nos estaríamos viendo el 3 de mayo analizando este nuevo capítulo o quizás quien sabe reaccionando también y bueno iríamos dejando el vídeo hasta aquí recuerda suscribirte y compartir este vídeo con algunos de tus amigos obviamente bastante importante dejar tu like y comentar que te está pareciendo todas esas cosas y bueno les intentaré traer bastante contenido durante toda esta semana y la semana siguiente cuando ya se estrene el capítulo número 2 de digital circus así que ya lo saben esto sino chonix y nos estaremos viendo bastante pronto